Excelente, la verdad que este año no nos falló el tiempo, todo lo que pasó en los años anteriores se sumó en buenas condiciones climáticas, en todo el apoyo de la gente. Estamos súper felices, eso que es temprano, y esperamos que esto cumpla su objetivo, que se visualice y que cada una de las mujeres que vea o que esté hoy acá pueda transmitir y multiplicar este mensaje de concientización. Es justamente el mensaje de poder llegar a las pacientes que no se han acercado a hacerse sus controles, que les llamemos la atención con estas movidas que tenemos en cada uno de los que trabajamos en el área, que sabemos lo importante que son los cuidados y qué impacto vamos a tener contra la enfermedad. O sea, si llegamos a tiempo, vamos a curar en más de un 90% de los casos, y eso ya es suficiente motivo para estar acá hoy y concentrarnos y sumarnos, porque este es un esfuerzo de todos. Y los que conocemos del tema, insistimos que esto es valioso y que incentivaremos cada año, apoyados por todo, porque tenemos universidades trabajando con nosotros, grupos de autoayuda, de gente que trabaja en la filantropía totalmente. Entonces conocemos la contracara de la enfermedad y trabajamos justamente para llegar a tiempo y dar muchos mensajes de esperanza. Sobre todo eso, ¿no? De esperanza y de que se puede. Claro, se puede. Se puede lograr combatir esta enfermedad mortal y hacerla crónica y vivir una vida saludable como que nunca pasó nada, volver a ser la de antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!